¡Suscríbete al canal! Y supongo que el resto de los episodios o el resto del juego llegará a lo largo del año No sé, no lo he mirado, ¿vale? Realmente no he mirado cuál es la fecha estimada o si tienen roadmap o algo Pero bueno, primer episodio, juego de estrategia por turnos Me recuerda muchísimo a lo que fue o a lo que es Stone Shard, ¿vale? Que es un juego pixelar muy, 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 muy bonito que va como por casillas Cada movimiento que tú hagas, el enemigo también lo hace, es como si se moviesen al mismo tiempo, ¿vale? Aunque es más como por turnos, pero bueno, ya me entendéis Ahora lo veréis, está bastante guapo Creo que estamos en una especie de nave interplanetaria en la que ha pasado algo Y vamos nosotros a investigar, tiene toques roguelite también O sea que se ve chulo, está completamente en español Así que puede prometer bastante Vale, ¿qué está pasando? Va para el sistema No me he enterado de nada Buenas tardes jefe Acabamos de recibir información de nuestros expertos de ANCOM Enviamos los puntos clave a tu tableta En resumen, en Venus se desató una clásica toma de activos de una corporación que perdió influencia La víctima es el conglomerado fresco Los analistas creen que su activo más valioso es la investigación sobre los cuasimorfosis Cuasimorfosis Para eso estamos aquí Ese es el gran premio para ANCOM La mala noticia es que también es el gran premio para el resto Vale Mapa del sistema Mercurio, Venus, Luna, Tierra, Ion, no sé qué Las lunas Ok, regresar Órbita de Venus Sueño floral Plataformas de fresco Objetivo Buscar información sobre la investigación de fresco El conglomerado fresco Blablabla Lore Francis Wright Daly Este es nuestro personaje, ¿no? No tenemos clase ¿Clone? ¿Cómo es que clon? ¿Cómo clon? Vale, Francis Wright Daly Sin clase 35 de vida Daño 5 a 10 Presión cuerpo a cuerpo 70 Presión a distancia 60 Evasión 15% Límite de desnutrición 2000 Supongo que el hambre Rango 8 casillas Límite de umbral de dolor 10 No sé lo que sea Eso supongo que tendrá tutorial Es novato Misiones cumplidas 0 Casores de Hades A ver, un momento Foco de combate Furia ciega ¿Qué es como un trite esto? Toda la resistencia 0% Nivel 1 Ah, vale Que no puedo seleccionar ¿Seleccionar la qué? La clase Ah, cazador de Hades O espadas elípticas No sé ¿Y aquí? ¿Y esto qué es? Equipo Vale, esto es clon No sé qué es clon Clase Equipo Vale Equipamiento Pues entiendo que un cuchillo Una pistola Una pechera Unos pantalones Unas botas Lo voy a tomar todo, ¿no? La mochila Comida Me lo va a llevar todo Entiendo Resistencia del daño contundente 2 Resistencia del daño de frío 2 Eso me lo dan las armaduras, ¿no? Bloquear el daño contundente Daño de frío Ok, enviar Iniciar misión Te dejaremos en una de las plataformas de aterrizaje de Fresco Los anfitriones son mercenarios de la PMC de Tifón No, de Tifton, perdón No son los tipos más rudos Pero ten cuidado Están armados y entrenados para atacar a todos lados No pierdas mucho tiempo con ellos Recuerda que nuestro objetivo es obtener información Y salir tan pronto como sea posible Los analistas de ANCON nos informan de una defensa sólida Sal de las plataformas de aterrizaje en cuanto antes Tu objetivo es la estación Ahí encontrarás la información ¿Vale? A ver, ¿qué tal esta vaina? Ok, aquí estamos nosotros Plataformas ¿Puedo moverme con WSD? No Esto es la S Vale ¿Tenemos mapa? Tenemos mapa Tabulador Nuestro inventario Me recuerda un poquito también a lo que... A ZeroCyber, ¿no? El inventario y demás ¿Veis? Cada movimiento que yo hago El enemigo lo hace a la vez O sea, hay que calcular bastante bien cada movimiento que das Aquí no hay nada Salud, monitor de salud La H Vale, te marca dónde estás herido Si en la cabeza, en los hombros Ok El hambre va bajando ¿Qué es esto? Gestión de la operación Operador en línea Solo podemos evacuarte una vez que completes la misión Ok De lo contrario, sería más barato clonarte al bordo del Magnum Por supuesto, todo el equipo de las armas que encontrarás se perderá Vale, ok Y la M, el mapa Vale, supongo que lo más óptimo no es dar mucha vuelta Porque nos va bajando el hambre, ¿no? No hay nada aquí tampoco Ahí parece que hay algo, pero bueno Nada Nada en los almacenes ¿Dónde hay que ir? ¿Podemos entrar por ahí o podemos ir por aquí abajo? Contenedores Vale Me recuerda un poquito a Doomguy el personaje Férula Antídoto Estabiliza la herida Curar fracturas Regeneración Vale, tomar Ah, mira, pues no era por aquí Es por este camino de allá arriba O por aquí, ¿no? También puede ser Por la puerta A ver Muerto No llego A ver, avanzó uno ¿Por qué no puedo dispararle a este mercenario? No No sé por qué no puedo disparar No sé por qué no puedo disparar Como puño ¿Por qué no dispara el personaje? ¿Por qué se la desequipa? Vale ¿Pero por qué se desequipa el arma? ¿Y por qué estás tuneado? Muerto Ahí no le puedo dar, ¿no? Si pulso la respalcadora seguro que espero turno, ¿no? Las heridas son comunes en los combates Wow, me están reventando, ¿no? A ver, vendaje ¿Cómo lo uso? Ok En cinco turnos estaré curado, ¿no? Muchas armas consumen munición y tienen que recargarse Evita recargar durante una pelea Porque quedarás vulnerable ¿Recargo? ¿He recargado? Última bala Ah, vale Ok Ok Joder, pero Hermano, este juego es muy difícil ¿Muelto? No Muere, por Dios Bueno, pero ¿cuánta gente hay? Vale Eh, vendaje Por ejemplo, ¿no? Aquí no hay nada Creo Araña Piso Una garra 8-14 ¿Cuántas balas tengo, por cierto? 42 Me quedan 32 ¿Y tú qué tienes? Hostia, tiene un montón de cosas Y armetralladoras también Esta visión es herida Esto es chocolate, ¿no? Sí Puedo saquearle Gloria ¿Es mejor que la mía? Daño contundente Uno Eso sí Está más Ah, no Está mucho mejor que la mía El pantalón 49-50 Bloquear daño de frío Vale Está mejor Están mejores condiciones que el mío 6x2 6x2 60-80 Vale Están mejores condiciones que la mía también ¿Y las botas? Este tiene un E-50 Tal Vale Caja de armero Repara la armadura Capacidad 1 Vale Dale ahí Vendajes ¿Esto qué es? Granada de fragmentación Me la llevo por si acaso, ¿no? ¿Puedo hacer así? No ¿Le puedo sacar las balas? Descargar munición Vale Genial Casco de gloria Uh Ponte un... ¿El casco? ¿Lo he tirado? Vale Oh Gloria Cartuchos Bueno, no sé qué es esto Descargar munición Botiquín de primer auxilio ¿Y si lo uso? Why not Desarmar Uh ¿Esto qué es? Pólvora Componente para fabricar Eh... Píralas Descargar la munición Descargar la munición Bolea de dragón Munición incendiaria Balas de T No sé cuánto Ok, hay un contenedor Tengo un hueso roto Vale, estabilízalo Goma Componente para fabricar Ok Ya estoy curado, ¿no? Otro botiquín de estos Trapo No puedo llevármelo ¿Y esto qué es? Unas zapatillas ¿Qué es esto? Tiene como vida, ¿no? Gasolina Más munición Perfecto Uy, que no me la puedo llevar toda ¿Podemos dejar algo? La granada No sé hasta qué punto sea óptimo Seguro que no la sé ni usar la granada Vale, tengo comida suficiente No pasa nada Aquí hay una entrada Aquí no hay nada Hermano Fallas más que una escopeta ¡Feria! ¿Se me ha roto el arma? Se ha roto el arma ¿Y qué pasa si está rota? Precisión 90 ¿No puedo disparar con el arma rota? No Hostia puta Pero bueno, este juego es súper hardcore, ¿no? Agarrar ¿Qué es esto, chicos? Dame una armada nueva Liberador Vale, ¿utiliza el mismo tipo de munición? No ¿Tipo de munición? ¿Sí que lo utiliza? Sí Vale, sí que lo utiliza Vale, había que moverse y recargar Tío, es un lío este juego de cojones ¿Esto qué es, por cierto? Balas de no sé qué Vale ¿Vuelta? Vuelta No veo Joder Joder Pero bueno, es que me destruyen Se encontró el cuerpo de la gente Con heridas múltiples Descansa en paz ¿Esto qué era? ¿Un boss? A ver, vamos a intentarlo Antes elegí este No, antes elegí este Vamos a hacer cazadores de Hades Y aquí, pues lo típico, ¿no? Lo mismo Tomar Tomar No Hermano Ponte la pistola Eso es Vale, con doble clic No se puede hacer nada, ¿no? Es infinito Ah, puedo Ah, mira Puedo pillar infinito Voy a pillar otra pistola Por si acaso ¿Y aquí? Ya está Voy a intentarlo otra vez Pero me ha parecido Muy, muy, muy complicado Y muy Antintuitivo Totalmente, ¿eh? En serio El combate es súper poco intuitivo El escenario es el mismo, parece No, no es el mismo El escenario es diferente Es totalmente diferente No hay nada por ahí Es por aquí abajo Mira, ahí hay peña Muérete, coño Vale, una férula De estas Balitas también Eh... El casco Mira, otro tío aquí ¿Pero cómo sé yo si puedo con él? Mira Ah... Ok, tiene... Joder, tiene una escopeta Al igual que tú Es un agente de alguna PMC La única diferencia es que trabaja Para otra persona Sus muertos Oye, lo de la cobertura Es una movida, ¿eh? No me hace nada Ahora sí me lo he visto, sí Más peña Recargar ¡Una granada! Me ha metido pedazo de stun, ¿no? Ah, me he muerto otra vez ¿Pero qué es este juego, tío? ¿Qué está pasando? ¿Y si me voy a mercurio? Es que no estoy entendiendo nada Ahí va Ah, puedo mover aquí el viaje O sea, puedo mover la nave y tal Olvida de mercurio ¿Y aquí qué hago? Nada Absolutamente De vuelta para allá Último try A ver si consigo avanzar O hacer algo O entender Qué cojones hago con mi puta vida A ver, ¿por dónde es? Es el mismo mapa delante Somnia ¿Esto qué es? En riesgo de colapso Masa muscular Es que no sé ¿Qué es esto, tío? ¿Eso es una trampa o algo? Ah, no Cable Voy a pillarlo ¿Será que hay que Pillar cosas? Lootear ¿Cuánta gente? ¿Esto qué es? ¿Dispara? ¿Pero por qué falla Si está Melee? ¡Ay, mi madre! Me muero ¿Esto qué es? Infección Ahí estamos Ahí te he visto No estoy entendiendo nada Pero bueno A ver Cabeza de araña ¿Y esto? La infección te mata Desde adentro Menos 12 daños Deterioro Se ha quitado ¿Estoy bien? Tengo muy poca salud ¿Cómo me curo? ¿Con las vendas? Estabilizar No Vale, no hay nada Que estabilizar Estoy súper herido Hermano No entiendo nada No entiendo nada Loco ¿Cómo puedo saber Qué hay detrás De las puertas? Supongo que no puedo ¿No? O sea Es abrir la puerta Y rezar Porque no haya Un 4 tíos ahí delante ¿Qué es esto? Ascensor de Una enorme plataforma móvil Que permite desplazarte Entre los diferentes niveles De la estación Esto es nuevo Caja de cuchillero Kit de reparación Los cables También por si acaso Autodoc Autodoc Esta estación de curación Autónoma Para recuperar Ah, vale Para recuperar vida Qué guay Un almacén ¿Qué es esto? Hay un gordo Ahí Chocolate Ah, vale Cómetelo Mira, queda el envoltorio Comida 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 Trapo ¿Esto qué es? Chip mental Desbloquea al mercenario Victoria Budica Los objetos valiosos Como los chips de producción Y los chips de conciencia Mercenaria Justifican el precio De usar el transbordador Si encuentras algo así En una misión Podemos evacuarte Como parte del protocolo Estándar usando el elevador El transbordador A ver ¿Puedo irme? Operar en línea Evacuación Buen trabajo Vuelve al ascensor Te buscaremos allí Nuestra misión Es encontrar información Sobre las no sé cuánto Ah, vale A ver Evacuación Misión cumplida Evacuado con éxito A ver ¿Y qué se supone que he hecho? Terminar Anda ¿Tenemos dos personajes ahora? No creo, ¿no? Espérate la mochila Munición Comida Comida Ah, no Tengo que elegir a quién enviar ¿No? Vamos a enviarle Victoria Budica Pero es exactamente igual Es el mismo personaje Mírala Se lo marca Victoria ¿Esto qué es, por cierto? Todas las resistencias Probabilidad de evasión ¿Es algún tipo de buffo Que solo tiene... Oye Esta mujer no falla una bala ¿Eh? Esta mujer no falla una puta bala Escopetas Vas a probarla, ¿no? ¿Qué es esto? Explosión Sencillo Ah, vale ¡Coño! ¿Qué asusto me ha dado? Vale Esta chaqueta es mejor que la mía Vale, ¿qué es esto? Scanner Terminal de estación ¿Sirve para localizar objetos personal o al ascensor? Usarlo Cadáver Contenedor ¿Ese es todo el escáner? ¿Ese es todo el escaneo? Vale, entiendo que la distancia afecta Joder Eh, victoria Está rota Cosmos Recarga ¿Cuánto tardas en recargar? Ah, ya está Vale, patadón le he metido, ¿no? ¿Esto qué es? Autodoc Esto es para curarse Culturismo aumentó a nivel 2 Vale, este personaje sí es bueno, ¿eh? ¿Qué es esto, loco? A ver, ¿esta arma? Usa como células de energía, ¿no? Vamos a la estación, a ver Estación Autodoc ¿Esto qué es? Ácido Ay, mierda, qué tirada Chip de objeto Desbloqueo el objeto de producción Jeff Hammer Nalox No sé qué Es gota esta muchacha, tío Vale, suelta esto Ponte la pistola Oye, ¿y mi escopeta? ¿Dónde la he dejado? La he dejado en el suelo No te puedo creer Oye, tiene mucha puntería La tipa esta Loco ¿Qué es esto? Ni idea Un contenedor Balas de algo Vale, recargas un poco Oye, esta tía es increíble Clavos Fideos Vendajes Clavos Voy en full yolo A ver qué pasa Otro chip Desbloqueo el objeto de producción RGB 20 Una mierda Excremento Literalmente una mierda Usar autodoc O sea, yo ahora puedo hacer así Evacuación, ¿no? Y me escapo con los dos chips Que he encontrado Y hemos desbloqueado Uh, hemos desbloqueado Una escopeta ¿Y qué es lo otro que hemos desbloqueado? La granada, ¿no? Y ahora puedes empezar otra run Ah, mira Y las cosas que he podido traer Vale, es un poquito también como Cero ciber, ¿no? Me ha costado entenderlo Pero es Infiltrarte Recoger cosas Volver Infiltrarte Recoger cosas Volver Desbloquear objetos Tal, no sé qué Volverte ¿Sabes? A ver De hecho tiene 5% más de precisión Tiene menos vida Pero tiene 5% más de precisión a distancia Eso sí, tiene más hambre Tiene más rango también Vale, vale Lo he entendido al final Y me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado lo que he visto Es un roguelite Más que un roguelike Yo creo Y es complicado de cojones Sobre todo entender Contra qué enemigos puedes enfrentarte Con cuáles no Creo que la cobertura También forma parte De las mecánicas de combate Y es eso Lootear Irte Lootear Irte Lootear Irte Imagino que cada vez Llegarás un poquito más lejos Porque cada vez empezarás Con armamento más poderoso Supongo, ¿no? Eh, ¿qué os ha parecido? Interesante el final, ¿eh? Al principio no entendían carajo Pero luego Eh, ¿sabes? Espero que os haya gustado Dejad un like Y lo podéis jugar Totalmente gratis Chao ¡Suscríbete al canal!